Bienvenidos una vez más al canal, en esta sección de videos exploraremos específicamente las razas que se encuentran en este vasto mundo que es Dota 2 y todo lo que debes saber sobre estos, muchos logrando avances grandes para la era, y otros que con su mera existencia hacen estragos a lo largo del tiempo. Como siempre yo soy Dian, y el día de hoy veremos a una de las razas más fuertes y brutales dentro de este mundo, los Oglody. Los Oglody, son una raza de seres humanoides cuya característica más resaltante es su resistencia física y por supuesto gran fuerza, además de poseer una altura poco más que superior al de un humano promedio, casi en su totalidad de piel rojiza, aunque se ve mucho más en algunos que en otros. Actualmente también son una raza temida y respetada, la cual ha invadido múltiples lugares y reinos de este mundo por una causa en común. En el pasado fueron una raza muy desarrollada tanto a nivel tecnológico como social y cultural, de los cuales aún se pueden encontrar vestigios como pruebas de esta antigua civilización. Al igual que los King, no utilizan mucho la magia, ya que fácilmente pueden compensar esta deficiencia con fuerza bruta, pero esto no implica que no lo usen, ya que algunos Oglody han demostrado un uso más que útil en la magia y las jardas arcanas para su beneficio. No se sabe mucho de esta raza antes de su gran evolución al gran grupo invasor que son ahora, pero gracias a Yolixia y al artefacto que posee, nos reveló algunos detalles extra acerca de su pasado. Long ago, the Oglody capital was a shining beacon of art and philosophy, and then they met the Tarnsmen, a barbarous group of demon worshippers. The Tarns lay siege to the Oglody's great city, sating their bloodlust on any they could find. It was a massacre. The battle ended only because the Tarns grew bored and left a great civilization in ashes. Ever a resilient people, the Oglody rebuilt and started again, referring to the raising of their capital as the bleak day. But for some, rebuilding was not enough. They believed that forsaking the marshal in favor of the esoteric is what led to their downfall, and so they left and formed the first red mist horde. Mucho ya se ha dicho acerca de su parecido con una cultura que existió en la vida real, los mongoles. Particularmente el título Khan, proviene del emperador, guerrero y conquistador mongol, Genghis Khan. El modo de actuar tanto de los Oglody como los mongoles, son seres nómadas. Es decir, que están en constante movimiento, la devastación de otras colonias habitantes de diferentes regiones y la conquista de las mismas. Guiándonos por el nombre de Ax y Zorla, podemos decir que Khan no es un apellido, sino un título ganado u otorgado por el líder del ejército Oglody de los Nivela Roja. Y aunque parece que estos son todo fuerza bruta, la verdad no es así, ya que existen ciertos personajes como Warlock, Disruptor o incluso Zorla, quienes son capaces de utilizar hechicería, tecnología o el conocimiento suficiente para crear planes de batalla eficaces respectivamente. Es esta mezcla de ingenio y fuerza lo que los hace tan temidos por diferentes razas a lo largo del mundo. Como dije antes, los Oglody son en su gran mayoría nómadas, que no tienen un lugar establecido, por lo que en esta lista solo se nombra a aquellos que los que se tienen información relevante. Mill Tarns. Es el lugar en el que los Oglody, después de formar la primera Horda Nivela Roja, vencieron a los adoradores de demonios quienes les arrebataron su antiguo estilo de vida, creando una masacre que acabó con muchos de ellos. Este es un lugar importante ya que es el origen de la historia Oglody como la conocemos actualmente. Druth. Este es un lugar en el mundo muy similar a un altiplano, siendo además el hogar de varios clanes de centauros y Oglody. Los Oglody de esta meseta son los únicos que quedan de una antigua tribu los cuales han sido separados de los otros Oglody de ciudades. Aquí también se pueden encontrar una especie de reptiles llamados Striders, los cuales parecen pueden ser domesticados por los Oglody. La primera prueba de ello es que ya vimos uno, siendo este animal el que monta a Disruptor en la batalla de los Ancestros, y luego siendo usados por los Oglody en la batalla contra la Legión de Bronce, que es algo que veremos en otro video. De Barque. Fue un reino antiguo del que solo se sabe que era habitado por nobles. Estos, junto al Consejo Bill, fueron los que atraparon y torturaron a Nyx, Life Stealer, hasta el momento de su escape. Como fuerzas Oglody oficiales, solo se conocen dos, los Niebla de Sangre y los Niebla Roja, cuyos nombres parecen indicar lo mismo, pero que ahora veremos las diferencias entre ambos. Niebla de Sangre. Un ejército con el que Axe se encontró en algún momento. Estos, diferente de la brutalidad de los Niebla Roja, no apuntan al cuello, sino al vientre o a estómago como punto principal. Se dice que estos serían el reemplazo de la Armada de los Niebla Roja, luego de su caída tras la salida de Axe en búsqueda de ser el ejército de un solo hombre. Niebla Roja. Esta es por mucho la fuerza más brutal y cruel que existe actualmente, ya que en comparación con la Legión de Bronce, cuya finalidad es de conquistar y reunir recursos para su reino, los Niebla Rojas solo se enfocan en aniquilar cualquier civilización que encuentren a su paso. Y con todo esto dicho, aún podemos decir más cosas de ellos, como por ejemplo de su sistema de organización interno. Aquí se enseña a todos sus soldados a apuntar directamente al cuello, y quien se atreva a ser un cobarde debe de cortarse el cabello para quedar en vergüenza ante todos. Así también, los Niebla Roja no son solo guerreros, sino también herreros forjadores de armas como espadas, lanzas o hachas, quienes acompañan a los verdaderos luchadores en el campo de batalla. El rango del líder de los Niebla Roja no es heredado ni transferido como alguno pudiera pensar, sino que es ganado asesinando al anterior líder. Exactamente esto es lo que hizo Axe para convertirse en el líder, pero después del abandono, Sorla es quien ahora posee el título de líder de los Niebla Roja. Bien, esta no es una raza que sobresalga por sus conocimientos o inventos, pero tampoco se queda en la traza en la guerra de los ancestros, y aquí veremos algunos avances o uso de tecnología vista entre los Ogludi. Si bien este no es un avance como tal, lo coloco en la lista ya que luego de la masacre de los Mil Tarns, sería muy difícil recrear un avance como este, así que al menos les doy un crédito por eso. Son pocos los Ogludi que controlan o se especializan en esto, pero no es imposible que aprendan un par de hechizos como apoyo. La única excepción a esto sería Warlock, quien posee una mayor cantidad de hechizos, entre los cuales están el enlace vital de múltiples formas de vida, hechizos de curación y o maldición para sus enemigos, control medianamente superior del espacio-tiempo, e incluso invocación de demonios menores dentro del juego. Como bien dice en el lore de Disruptor, estas bobinas son mitad magia y mitad artesanía, es esta bobina lo que le permite invocar truenos y el potencial eléctrico a su favor. Este es solo un vestigio de la antigua civilización Ogludi, por lo que cuenta como avance tecnológico para ellos. Creo que ya todos los conocen, pero un breve repaso de estos no estaría mal. Estos aparecen en la lista con una pequeña descripción de su estatus actual. Ex líder Nibla Roja, quien junto a Goodkin, su escriba personal, viaja por el mundo para crear las más grandes aventuras y contarlas a modo de novelas ganando fama en gran parte del mundo. Él es el más pequeño de los Ogludi conocidos, pero no por eso es menos peligroso, ya que con el control de truenos y la electricidad es capaz incluso de repeler un ejército entero. Se supone quien es el Ogludi más sabio de todos, ya que es el guardián y propietario actual de todos los archivos arcanos existentes en la Academia Ultimir. Es por esto que es capaz de realizar varios hechizos que compensan su poca fuerza física. No es reconocible a simple vista, ya que luego de ser torturado por tanto tiempo, sería difícil decir que es un Ogludi. Pero sí, lo es. Ya hemos dicho tanto de ella. Es la actual líder de los Nibla Roja, quien busca a Axe para acabarlo por dejar su ejército en un estado deplorable. Además de buscar conquistar también Stonehall, el hogar de Legion Commander. Y bien, eso es todo lo que tienes que saber con respecto a los Ogludi, una de las razas más conocidas dentro del mundo de Dota y seguramente las más fuertes que hay en todo el mundo. Estos fueron algunos datos extra que ahora conocerás de tus personajes favoritos en tu próxima partida. Acompáñame la siguiente vez para conocer más razas de este vasto mundo. Y no te olvides de comentar cuál quisieras ver pronto. Yo fui Dian para Updoting, y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.